Los Ángeles del Tarifeo 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, por día en una tarde, ya se me asistaba a decir que qué onda con los pinetes. La verdad para mí, la cosa está muy difícil, porque los todos están muy cabrones, señores. Los todos están muy cabrones. Pero aquí está la primera edad de la tarde, señoras y señores. Vamos a invitar a que pase el ganadero, porque es la jugada más espectacular hasta este momento. Vamos a darle el fuerte aplauso, la liana de la onda, del reconocimiento del público. ¡Gracias! 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 ¡Gracias muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!